Si nos dejan De ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos con las nubes terciopelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Te llevo de la mano corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Y nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan